Música Como nosotros aprendimos desde niños con él es como algo que él nos dejó o sea, no era como que él dijera siéntate que tienes que aprender, no o sea, era algo que aprendimos espontáneamente o sea, él estaba trabajando y nosotros nos acercábamos a donde él estaba y comenzábamos a jugar con el barro él siempre platicaba esto, ¿no? y hasta ahora siento que es una dicha poder hacerlas y poder seguir con ese trabajo que él nos dejó que no se termine, que siga a mi papá desde que aprendió a hacer las catrinas con el señor Juan Torres a él sí le llamó la atención seguir haciéndolo entonces él seguía trabajando él hacía ollas con mi mamá y trabajaba de albañil hacía varias cosas pero a la par seguía haciendo catrinas hasta hace dos años que mi papá falleció desde que empezó a trabajar hasta hace dos años él se dedicó a hacer catrinas como le digo al principio no solo se dedicaba a eso porque pues no daba para comer y para todo mis hermanos desde pequeños aprendieron a trabajar el barro el más grande creo que ya tenía cinco años cuando mi papá empezó a trabajar las catrinas entonces ellos empezaron a hacer muñequitos de barro, caballitos o sea empezaron como con el trabajo de la escultura pero como oficio no como algo profesional pero aprendieron desde niños aprendieron a trabajar el barro todos trabajan diferente todos hacen catrinas de diferentes tamaños de diferentes diseños unas más finitas otras no tan finitas pero es un trabajo muy muy diferente el de cada uno de ellos solo le ayudaba a mi papá a pintar yo trabajaba con él y él hacía las catrinas y yo las pintaba pero hace dos años que falleció yo tuve que sacar los pedidos entonces yo empecé a trabajar a hacer las catrinas que él hacía creo que las catrinas es como una conmemoración a los difuntos o sea no como algo malo como algo de ay que la muerte no sino como es como recordar a ese a personajes y creo que aquí en México pues así es ¿no? el día de muertos se celebra porque no son fechas para estar tristes aunque sí, sí estamos tristes porque son fechas que nos recuerdan a personas que ya no están pero se celebra pero se celebra o sea se celebra esta creencia de que los muertos siguen aquí o que regresan entonces las catrinas es pues eso también como los personajes vivos ahí en las catrinas elegantes pero en los huesos o sea y la catrina está en huesos está desnuda pero con su sombrero elegante entonces desde ahí o sea esa es la raíz de todo o o o o o o o Gracias por ver el video.